Esta no es la reunión de The Office que esperamos. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Eve, Amigos Imaginarios, Eve, Imaginary Friends. La nueva película escrita y dirigida por John Krasinski, muchos la conoceréis por ser Jim Halper en The Office, aparte también ha hecho la serie de Tom Clancy, ¿no? De Jack Ryan. Y esta es su tercera película, creo, cuarta, porque también ha dirigido la nueva película de A Quiet Place, pero también dirigió las dos anteriores. Lo que sí es cierto es que esta es su primera película enfocada a un público familiar, juvenil, infantil. La cinta está protagonizada por Ryan Reynolds y Kylie Fleming. En el reparto de voces tenemos, pues, muchos conocidos, entre ellos a Steve Carell, por eso decimos que hay una reunión, pequeña reunión de The Office. Y Steve Carell interpreta a Blue, a uno de estos seres, que son, pues eso, Amigos Imaginarios, de cuando los críos, pues, necesitan de un amigo y no tienen a uno presente físico real, digamos, crean a uno. Y la cuestión es que cuando crean a esos amigos, pues, les acompañan cuando son necesarios, pero después cuando crecen se olvidan de ellos. Entonces, esta película, creo que John Krasinski la ha creado, aprovecho que ahora de ser padre, intentar empatizar un poco con, supongo, ¿no? Con la paternidad y demás. Pero la película es un batiburrillo, y lo siento mucho y agradezco la invitación al paseo a prensa, pero es así, la película es un batiburrillo de cosas que ya hemos visto en otras cintas, como Inside Out, con ese personaje de la nostalgia, de la memoria, ¿no? Que si os recordáis, el elefante es, no recuerdo el nombre ahora, o de Monstruos S.A., o de Toy Story, de Peter Pan, de Alicera en el País de las Maravillas... Hay muchos elementos de cosas muy conocidas en la cultura popular. Entonces, creo que esta película, más allá de ser una cinta que vas a disfrutar para ver en familia, y si estáis pensando ver algo, tenéis críos, y quieres ver una cinta así distendida, creo que es una buena película para ver, pero vais a salir de la película y la vais a olvidar nada más pasar la puerta. Porque en la cinta seguimos a una niña, interpretada por Kelly Kaney, que, bueno, pues ha tenido una tragedia familiar hace unos años, y ahora está teniendo una situación complicada con el personaje de su padre, interpretado por John Krasinski, y debido a ello tienen que viajar a Nueva York, y ella se queda en la casa de la abuela, y ahí encuentra a unos seres, estos seres mágicos, imaginarios, que se han quedado, pues en Tierra de Nadia, porque sus niños originales les han olvidado, entonces ella, con el personaje de Ryan Reynolds, que se ha metido también ahí de repente en todo este embolado, según parece, tienen que buscar qué hacer con estos seres imaginarios, intentar buscarles una nueva motivación en la vida, porque no saben qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que visualmente los diferentes estilos de animación se van cruzando, los diferentes monstruos o seres van apareciendo, y algunos pues están simpáticos, hay muchas bromas repetitivas y demás, algunas un poco tontas, algunas muy relacionadas con el tema de pedo cacapís, ¿no? Entonces, lo que digo, es una película infantil, pero es infantil y sinceramente tampoco me parece que sea súper inteligente, creo lo que digo que es repetitiva en algunos elementos que ya hemos visto, y por ejemplo también hay cosas, como que hay un chaval en un hospital con el que la niña esta se encuentra, y se crea una relación entre ellos, y los amigos imaginarios también están medio relacionados ahí, y de repente termina la cinta y no hay un final respecto a este crío en relación con la niña protagonista, ¿no? Como que se cierra esa historia sin haberse cerrado, entonces queda raro. Lo único que me gustó y Ryan Reynolds está suave en esta cinta, no está un rollo Deadpool, sabemos que por culpa de Deadpool, que todos le amamos, sí que es cierto que cada vez que vemos a Ryan Reynolds vemos a Deadpool, en esta película no se siente tanto, se le ve a un personaje muy frustrado en la motivación que tiene de ayudar a estos amigos imaginarios. Creo que de todos el personaje de Krasinski me pareció más simpático, que es un padre que aún que las circunstancias sean muy jodidas, él siempre intenta mantener el sentido del humor, intenta mantener la alegría, y creo que John Krasinski en su vida personal es así, por lo que vimos, por ejemplo, las cosas que hizo durante la pandemia y demás, y fue una de las cosas que más me llamaron la atención y más me gustaron de la cinta, aunque lo que digo, esta sobrecargada de azúcar y no en un estilo wonka bien hecho, que tenéis el vídeo en el canal, sino en un sentido fácil y que lo que vas a probar, los sabores que vas a probar, lo que no tiene una referencia a wonka, no te van a sorprender porque ya los has visto antes. ¿Qué eres un crío? Pues a lo mejor la película te gusta. ¿Qué eres un adulto que has visto ya muchas veces estas cosas? No te va a sorprender y no hay un punto de originalidad. Y de hecho, hay una parte al final de la cinta, al relacionar con los amigos imaginarios y los niños y demás, que me resultó un poco cringe. Y además, algunos giros me parecieron que se veían venir, algunas reglas del universo que crean, de repente como que no se respeta. Y sinceramente, toda esa parte cringe del final, que me pareció un poco, por lo menos a mí, no sé cómo la gente no flipa con las cosas que ocurren y normalizan mucho algunas situaciones. Entonces, de nuevo, pretende ser una cinta mágica de corte juvenil infantil, pero a mí me parece un poco fácil y sinceramente muy olvidable. Y lo siento mucho por Krasinski porque me queda súper bien, pero es por ello que voy a puntuar a la cinta con un... La película se ha estrenado este pasado viernes, si ya la habéis visto, me encantará leer vuestros comentarios y debatir un poco sobre vuestra opinión sobre esta cinta y si esperáis más películas de Aquite Place y demás. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy y si es así, os recomiendo que os suscribáis porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estáis atentos a próximas lograves. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.